Ahora nos toca bailar Ya pasa de la quimera Que si no quieres entrar Llévate la noche entera No me dejas pensar Si volverá a mi frontera Y olvídate de inventar Y esperará que no llueva Y yo no quiero pensar Y un segundo ni un rato Que no me pegue más la chapa Y si me da la gana Si me ladra que muevo el rabo No me digas más que vaya Si me ladra que muevo el rabo Imagínate escondido De rodillas tras un muro Como cuando estás dormido Y sueñas con tu futuro Me ha venido el recuerdo Al rabo Que no lo quiero pensar Ni un segundo ni un rato Que no me pegue más la chapa Y si me da la gana Si me ladra que muevo el rabo No me digas más que vaya Si me ladra que muevo el rabo No me digas más que vaya No me digas más que vaya